¿Qué es la Fundación IAN? Bueno, muy contenta con esta oportunidad de poder compartir con educadores todo el trabajo que estamos haciendo desde Fundación IAN. Vinimos a contar, a difundir, a hablar sobre inclusión y bueno, vamos a compartir a modo exclusivo una ban premier del corto IAN. Desde Fundación IAN trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas y familias que crecemos con un ser querido con discapacidad. Estamos trabajando muchísimo para acercar herramientas concretas que permitan a toda la comunidad educativa hablar sobre inclusión, trabajar el tema en las aulas. No solo la comunidad educativa, sino la sociedad en su conjunto. Nosotros aspiramos con que todo niño en edad escolar tome contacto con la discapacidad y adquiera además herramientas concretas que lo ayuden a saber cómo incluir. Hemos escrito el libro El Regalo, que hoy está disponible en todas las librerías y que es algo que permite a un docente el lunes a la mañana empezar a hablar de inclusión con ejemplos concretos que de alguna manera esperamos que sirvan de puentes para poder brindarle a los chicos qué hacer ante diferentes situaciones, modelos que inspiren nuevas acciones. Y bueno, con ese libro en mano fuimos a golpear la puerta a Juan Campanella porque sabemos que hoy en todo lo que es educación, el formato audiovisual es un gran aliado y siempre lo cuento de esta manera, teníamos un sueño muy grande, teníamos muchas ganas de transformar y Juan nos recibió, pudimos contar todo esto que queríamos hacer y bueno, empezaron a soñar junto a nosotros, todo el equipo de Juan, Mundo Loco, el estudio de animación que tiene junto a Gastón Gorali y bueno, luego de un año de trabajo muy intenso logramos crear una pieza única, un cortometraje animado que creo que es un flechazo al corazón y bueno, realmente muy entusiasmada. Tercera actividad como esta es en el año en el auditorio de Tenad y Siderca y hoy una mañana especial, o sea que adelantamos los horarios por el partido de Argentina y citamos a los docentes de Campana y Zárate a las 8 de la mañana, un día con mucha neblina, frío y llenamos el auditorio, ¿no? Esto habla de la vocación que tienen nuestros docentes, acá no hay puntaje para venir y se vienen un sábado de la mañana porque aman su trabajo y estas propuestas que junto a SIDA volcamos abiertas a la comunidad. Tuvimos la suerte también de poder proyectar un corto de Campanella, IAN, que aún no se ha estrenado en el país, que lo va a hacer el 3 de diciembre, el Día Mundial de la Discapacidad, así que estamos todos movilizados por lo que acabamos de ver, siendo además una historia real, Sheila, su mamá, la mamá de IAN, hizo una presentación para todos los docentes y acabamos de ver el film y estamos todos muy movilizados y nos vamos distinto a nuestras casas, ¿no? La verdad que la gente muestra mucho interés en formarse, en estar, en participar y eso habla muy bien de todo el staff de docentes que tiene la ciudad, ¿no? Para poder formarnos y tener una conciencia clara de qué puede hacer el docente en relación a los chicos con capacidades especiales, cómo abordar la problemática y cómo dar respuesta también.